He luchado contra más enemigos de la humanidad de los que quisiera. Desde marines traidores, tiranidos, eldars, hasta demonios. Todo tipo de amenazas que habrían vuelto locos a muchos hombres de cualquier otro lugar de la galaxia. Pero con nosotros, el caso es distinto. Somos cadianos, estamos acostumbrados a enfrentar los peores horrores de la gran espiral, y aunque casi toda mi vida se resume en violencia y desastres, también puedo decir que he encontrado seres humanos increíbles. ¿Escuchan los bombardeos en la lejanía? No es la primera vez, y tampoco será la última. Les hablaré de un hombre que ha dedicado toda su vida al emperador, y a ser un alma bondadosa. Y de hecho, sin él, yo no estuviese aquí. Lucas Bastón. ¿Han escuchado ese nombre? Es tan popular como el propio Cris. Lucas es bastante reconocido por ser un tipo sumamente militar, que se preocupa por sus hombres en todo momento, y sus vidas tienen más valor que la de él misma. No estoy seguro. He escuchado muchísimos rumores. Pero se dice que Lucas nació con la suerte de ser de alta alcurnia, y a pesar de que pudo haber optado a la Academia de Oficiales, prefirió iniciar simplemente como un guardia cualquiera, y desde allí, a cualquier sitio donde él quedaba a cargo, obteníamos una victoria. El tipo tiene una memoria tan brillante que le permite memorizar órdenes, tácticas y movimientos para ayudar a sus hombres en la batalla. Aún recuerdo cuando serví con Bastón. Siempre iba adelante, intentando prever todas las posibles situaciones que pudiesen ocurrir. Mirando de un lado a otro, como viendo cosas que los demás no podíamos entender. Gracias a su potente memoria fotográfica, obtuvimos ventajas por sobre el enemigo. Aunque, debo aclarar que, esta también era un arma de doble filo para nuestro querido sargento. Podía haber cientos de nosotros, miles incluso, pero él recordaba uno y cada uno de los rostros y nombres. Una habilidad que ninguno de nosotros quisiera tener. Entienden por qué, ¿no? Somos guardias imperiales. Nuestro deber es luchar y morir. Muy posiblemente, todos los que estemos alrededor de esta fogata, la palmemos muy pronto. Imaginen tener que recordar todos los rostros de nuestros compañeros y sus nombres. Uno y cada uno de ellos. Además, a eso le tienen que agregar toda la mierda que vemos día a día luchando. Tener que cargar con eso no debe ser agradable. Una de las cosas más extrañas que pude observar, un comportamiento casi obsesivo, es que el sargento Lucas nunca se quitaba la chaqueta del regimiento. De hecho, a cualquier persona que le preguntes, seguro te responderá lo mismo. Y yo sé el motivo detrás de eso. El noble sargento tiene tatuado el nombre de cada uno de los que han muerto bajo su mando. Desde el pecho hasta las piernas, sin excepción. Yo mismo pude corroborarlo, ya que, en una de nuestras incursiones contra el caos, una explosión de una granada lo dejó inconsciente y con varios trozos de metralla incrustados por todo el cuerpo. Tuvimos que quitarle la chaqueta y, mierda, ahí estaban. Decenas de nombres tatuados en su cuerpo. Incluso, en una ocasión, fue galardonado con la estrella de Terra, el honor más grande que un guardia imperial puede aspirar. En un mundo forja, que estaba bajo ataque de demonios de Norgul al sargento y a nosotros, se nos encomendó la misión de dudoso honor de salvar el trasero de un gobernador de una de las ciudades colmenas. La verdad, fue una batalla de mierda y tuvimos que atravesar un maldito infierno para rescatar a aquel estirado culo gordo. Para aquel entonces, un joven llamado Sobek estaba con nosotros y nos tenían tan jodidamente rodeados que tuvimos que dejarle atrás para sacar al gobernador. Luego, el sargento nos preguntó que quién regresaría con él y todos fuimos por el pobre Sobek. Lamentablemente, cuando llegamos era demasiado tarde. El pobre muchacho había sido infectado por el virus de Norgal y Bastón tuvo que dispararle en la cabeza. Por Cadia, sin embargo, resonó el nombre de Lucas como un salvador. Pero, solo nosotros sabíamos la verdad de lo que había pasado. Utilizaron la muerte de aquel muchacho como propaganda. Les diré algo. Cierto es que cualquiera de nosotros habría perdido el juicio hace mucho tiempo. Pero, no Bastón. Él no. Él siempre sigue y hace lo que un guardia debe hacer. Ahora, vámonos. El tiempo de descanso se terminó y el bombardeo ha cesado. Bueno, pues voy a poner el bombardeo y budgets que estoy más a tu ? ¿